Mi opinión de la canción que sacó Bizarrap con Anuel AA Lo primero que voy a decir, y yo no sé ustedes, pero a mí me he cogido totalmente desapercibido de esta colaboración, la verdad no me imaginé que Bizarrap fuese a sacar una canción con Anuel. Segundo, lo que hay que decir es que no me sorprende la letra, la verdad yo siento que Anuel sabe muy bien cuál es su negocio y sabe muy bien cómo es que él pega sus canciones Anuel sabe que hablar de, pues, drogas decir que él es el macho, que él es el jefe, que este es mi barrio que este es mi banda, que tengo miedo que me van a meter a la cárcel o estuve en la cárcel y yo no sé si iba a volver, es decir la vida de gánster es lo que vende Anuel y él sabe cuál es su receta, él sabe a lo que va y él no se pone como a ser más allá de, y siento que, aunque hay veces que los artistas tienen que innovar, en un punto está bien que haga lo que ya tiene éxito. Por otro lado, la producción de Bizarrap siento que es la receta de él, pero sigue siendo una obra de arte es decir, Bizarrap sigue haciendo una melodía que engancha mete sintetizadores, mete mezclas como de música electrónica y además de eso hace paros continuos en los cuales no hace la canción aburrir y a eso hay que añadir como la estética del vídeo de lo que es Bizarrap que además de ser como una grabación en una alcoba o en un estudio casero se suele como hacer una coordinación entre la música y por ejemplo los nombres o por ejemplo hay un pedazo que me encantó muchísimo que es en donde Anuel y Bizarrap y Bizarrap chocan las manos y literalmente la música separa. Siento que es un detalle muy, muy, muy fino por parte del productor argentino y que lo hace demostrar por qué está en el lugar en el que está sin embargo sí hay algo que decir y es que muchos esperaban, y digo esperaban la combinación entre Bizarrap y Anuel diera una canción que fuera un himno de las fiestas o un himno del género urbano, lo cual no lo es la verdad es una canción entretenida, es una canción que uno puede escuchar una u otra vez pero no es una canción que uno le quede en la mente y la quiera cantar muchas veces o que se la pongan en una fiesta o la pongan en un lugar y uno diga fue pucha, vamos a perrear o temón es un tema muy normal pero como yo ya lo dije, no es tan mal ir a la segura o usar la receta que ya tienen pero pudieron arriesgar un poco más gracias